Hola estimada familia Natura, aquí Luis Barrera como siempre en cada ciclo, y estamos ya comenzando Justamente ciclo 12, ya en la recta final del año, bueno faltan algunos meses pero pasan super rápido Entonces estamos ya entrando a unos ciclos bastante interesantes, que en el 12 se comienza con las promociones De ecos en las pulpas de manos y cremas para pies, entonces es una excelente opción de armar un stock Con algunos de los productos que son más vendidos aquí en Natura precisamente Bueno entonces, vamonos a ver de que trata ciclo 12 Existe otro video, como sabrán, se los dejo en las tarjetitas de Youtube, aquí que aparecen Está el enlace hacia lo que es el video de las ganancias Este video obviamente tiene el enfoque de lo que sería el producto y lanzamiento sobre todo, así como las promociones Ok, entonces vamos a ver ciclo 12, bastante interesante Como les mencionaba hace un momento, estamos entonces disfrutando del descuento en las pulpas de manos Les recomiendo que puedan adquirir pues 4, por lo menos de castaña, maracuya y pitanga Que son de las más vendidas Tucumán también es bastante buena, pero bueno, la que sería el flagship o el buque insignia Que sea la pulpa de manos de castaña Entonces bueno, vamonos a ver además de estas promociones que más tenemos El nuevo frescor de Inch Pink Campaña Camino de Crecimiento La Convención por supuesto Y algunos tips Aquí están las famosas pulpas hidratantes para manos Aquí está una descripción a pie de la lámina De lo que serían los beneficios de cada una de ellas Obviamente les dejo el enlace de esta presentación Para que ustedes lo puedan estudiar con más calma Y puedan profundizar más a detalle Se acuerden también que está la plataforma de entrenamiento natural En la que pueden conocer todos los activos Para qué funcionan Y cómo se aplican los productos Entonces obviamente pues si yo me pongo a leer Sería bastante tiempo Y pues nunca terminaríamos Para ello pues mejor les dejo la presentación Y la descargan para que la puedan estudiar Con toda comodidad y calma en su casa Bueno entonces vámonos a lo que sería el descuento Como ven es un 50% que tienen las pulpas De 154 a 77 Como les mencionaba hace un momento Pueden adquirir 4 Tal vez 5 de cada una Para que tengan su stock Y ya las puedan vender después A precio normal E inclusive pues también la pueden vender a este precio 77 77 Entonces También No solamente las cremas de manos O las pulpas de manos Están con el descuento También está el hidratante para pies de castaña Y el exfoliante Para manos y pies Esta es una buena combinación Para usarse por lo menos una vez A la semana Para cuidar nuestros pies Incluso si tenemos un exfoliante corporal Pues también hacerlo Porque bueno Obviamente la hidratación que nos brinda la castaña Es muy profunda Y al utilizar el exfoliante Pues vamos renovando las células muertas Vamos renovando la piel Vamos estimulando el líquido linfático Y promueve una buena circulación también de los pies Si lo que nosotros queremos es enfocarnos a los pies y piernas Pues podemos utilizar estos dos productos Por lo menos una vez a la semana Exfoliar y después hidratar En este caso también les puedo recomendar Que usen el fluido de masajes de Andiroba Ese lo pueden usar una vez a la semana Y la hidratante para pies Que tiene un toque seco Lo pueden utilizar todos los días Entonces que se hace aquí Una vez a la semana Pues hidratar la piel con el Perdón Exfoliar primero Y después hidratar la piel con el líquido O fluido de masajes Al cual podemos agregarle Unas dos o tres gotitas de aceite esencial de lavanda Para desinflamar También podemos agregarle dos o tres gotitas de aceite de limón Para limpiar a profundidad la piel Y también aceite de cedro para nutrir la piel Obviamente esto nos brinda unos pies renovados Piernas muy bellas Pero sobre todo si trabajamos parados mucho tiempo Nos va a ayudar a desinflamar A aliviar el cansancio Y sobre todo a sublimar las piernas Entonces aprovechando que es el 50% Podemos comprarnos dos o tres para nosotros mismos Y este ritual También compartirlo con nuestros clientes Es muy bueno Cuidarse a uno mismo Es la mejor inversión que podemos hacer Porque en primer lugar la salud es primordial Para hacer cualquier cosa Entonces pues obviamente Natura nos brinda Ese bienestar ¿no? A través de sus productos Que podemos aprovechar ahorita que está el descuento Bueno vamos a ver esta pequeña guía De Natura Echos Retira impurezas ambientales, virus y bacterias Lavando las manos Paso uno Después hay que exfoliar Da un breve masaje con movimientos circulares Durante tres minutos Con la pulpa exfoliante Uno de los mas vendidos de Natura Y que está obviamente en 50% de descuento O sea que nos dice Y finalmente el paso tres Hidratar ¿Vale? Este es un ritual muy básico Un spa de manos Podríamos decirlo así Un cuidado Un mantenimiento a las manos Sobre todo si Utilizamos muchos productos químicos Ya sea para la limpieza del hogar Muchos hombres Están en contacto con grasas Con aceites Con solventes Entonces todo eso daña la piel Para mantener En buena forma La piel de las manos Precisamente pues Se recomienda este ritual Que es bastante sencillo Y pues con los productos Que ya vimos Hace un momento ¿Sale? Este igual lo podemos aplicar En las piernas Y en los pies Pero yo les recomiendo Que agreguen unas gotitas de aceite esencial Para que se potencialice aún más Y hablando de potencializar Aquí estamos viendo esta lámina Ya Pues En el siguiente tema ¿Cómo potencializar el negocio? Ok Dice aquí Actividad Activa tus consultores Con esta promoción Las polpas de manos Son un producto De entrada O abre puertas Un favorito Con el mejor precio del año Que llega A todos tus clientes Y puedes hacer nuevos clientes Para tener un inventario Por supuesto Es lo que les decía Hace el momento Fomenta tu inversión En la red Rápida entrega Y más ganancias O sea Al tener ya estos productos Que se venden mucho Podemos generar la venta instantánea Y tener dinero rápidamente Enfocarnos al cliente Es para todos tus clientes Desafía a tus eventos A vender dos pulpas por cliente Dos a precio de uno Es una buena estrategia también Y pues utilizar Las herramientas Que tenemos en la app Que es mis posteos Ok Aquí dice Coloquen la promoción En sus estados de Whatsapp Y Facebook Sin duda Hay que utilizar Las redes sociales Yo les recomiendo también Que hagan videos Propios Donde Pues salgan Usando el producto También es muy efectivo Con Con lo que tengan Con el celular que tengan Todo es válido Todo va sumando Vale Entonces Ahí está la estrategia Para potencializar Obviamente las ganancias Aprovechando que Están en descuento Las pulpas para manos y pies Así como el exfoliante Vámonos ahora A los regalos Hay una sección Que está dedicada A los regalos En ciclo 12 Como vimos En presentaciones anteriores Tenemos alguna información Que hay que destacar 8 de cada 10 personas Hacen regalos Fuera de las fechas Conmemorativas Siempre hay un buen momento Para regalar Se pueden hacer Cumpleaños Aniversarios Cualquier cosa ¿No? Y sobre todo Si están Con descuento Estos productos Estos regalos Pues con mayor razón Se hace la venta La compra de los clientes De los regalos 7 de cada 10 personas Compraron por catargo En los últimos dos meses Utiliza tu revista digital 7 de cada 10 personas Consideran que Regalar ayuda A estar Más cerca De sus seres queridos Y ahí vemos La técnica Para acercarnos A más clientes Y se utiliza Mis posteos Y publica las promociones En tu estado de WhatsApp A 4 de cada 10 personas Les gusta agregarle Un toque personal Ofrece las bolsas Personalizadas A tus clientes O personaliza tus entregas Obviamente con la bolsita 5 de cada 10 Regalaron productos De biesa En los últimos dos meses Natura Tiene una gran variedad De productos Para regalar Perfecto Entonces Aquí se replica A pie de página O a pie de la lámina Se replica Lo que estábamos Leyendo Para que tengan Esa información A la mano Y obviamente Puedan aprovechar Ahorita los regalos ¿Cuáles serían los regalos? Vamos a verlos A continuación En el video Ya vimos Que podemos encontrar Regalos Con un precio Muy asequible Muy razonable Muy barato Por ejemplo Es el caso De estos jabones Este set O kit de jabones Todo día Que tienen un valor De 139 Y así Sucesivamente Podemos encontrar Hasta un regalo Más premium Que sería Este caso De Echos Alma Con un valor De 999 A partir de este Que vale 219 Ya incluye la bolsita Y ya se ve Pues mucho mejor El regalo Regalo Todo día Jabones Ok Es exclusivo Tiene un aroma Exclusivo Tamara y canela Aquí lo pueden ver Está muy bueno El precio En 139 Este no Incluye bolsa Aunque también Podríamos incluir Una bolsa Para armarlo Nosotros mismos Y venderlo Este Obviamente Sumándole el valor De la bolsita Tiene un descuento Del 15% Este también Tiene este set Todo día Con un 15% De descuento Que contiene Una crema nutritiva Para el cuerpo Avellana casi Cereza y avellana Y tamara Con canela Igual es un Un aroma Exclusivo El cual Pues sí que Ya tiene la bolsita Siguiendo aquí Entonces Tenemos la línea Cev Con este aceite Corporal Que se enjuaga Muy rico En la ducha Y el hidratante Corporal Que también Está muy rico Con almedra Y canela Este tiene un 20% De descuento Entonces dice aquí Ofrece esta rutina De belleza A quienes busquen Sorprender Con un producto De hidratación Delicado Y práctico Que nos brinda La posibilidad De hacer dos regalos Y el precio También Sumamente bueno Siguiendo Entonces Tenemos aquí Este humor Con la miniatura También es un Excelente regalo 35% De descuento Paz y humor 35% De descuento También Con el mini Ecos alma Pues bueno Este sí está Un poco más Caro Ya digamos Que es el más caro Dentro de los que Podemos encontrar En el ciclo 12 Y bueno Pues sobresale Lo que sería La cajita Está muy 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 bonita Es una caja De este De una textura Bastante gruesa Y con un Con un toque De elegancia Este Vamos a ver Este Este video Para que puedan checar De que se trata Dicen que cada lugar Del mundo Tiene su alma propia Su esencia secreta Así también es la Amazonia Entra Mira Siente Más allá Inspira la energía De esa alquimia misteriosa La intensidad Del kumarú Las notas vibrantes De breu branco El bálsamo De copa iba La feminidad De la victoria regia Y la potencia De la raíz De pri prioka Su óleo precioso Pasa por un proceso Artesanal exclusivo Es envejecido por 12 meses En madera amazónica Mientras descansa Gana nuevos matices Y más misterios Nuevo ecos Alma Somos una misma naturaleza Este perfume Pretende llevarnos Lo que sería El aroma O la esencia Del amazonas Justamente Por eso Es un regalo Más caro Por decirlo De esa manera Que es un poquito Más Más sofisticado Vaya Entonces Ahí vemos el precio Con un 15% De descuento Que así se me hace Bastante bueno En el caso De los favoritos De natura Ya vimos En el Video anterior Que tienen Descuento Entonces este Lo quitamos Y ya nos vemos Vamos a ver aquí A continuación Lo que sería El folleto especial Día del abuelo Que se encuentra Pues ya Obviamente En nuestra aplicación En nuestra Oficina virtual Adicionalmente Del 18 al 24 de agosto Tendremos un folleto Con diferentes regalos Para consentir Al abuelo Y a la abuela En su día Aquí está Justamente Este Folletito especial Que pues tiene Todos los regalos Que les pueden Fascinar A nuestros Abuelitos Inchping Es el lanzamiento Ciclo 12 Que viene a Complementar Aún más La línea De frescores Si recuerdan En Hace dos ciclos En tres ciclos Por ahí Del 10 O luego No creo que En el 9 Salió Otro Frescor No de color Verde En este caso Pues vamos a ver Aquí a Andy Quiroga Para que nos explique Más al respecto Natura México Espero se encuentren Muy bien Hoy les quiero hablar De Echos Inchpig El nuevo Frescor De Echos Que nos recuerda Que las personas Juegan un papel Muy importante En el mundo Y en especial La mujer Latina Moderna Ya que reúne Glamur Tradición Y familia Cuando hablamos De la mujer Latina Podemos hablar De un rojo Terroso Ya que ambos Son cálidos Traviesos Naturales Y muy potentes Y todo esto Lo encontramos En una bellísima Especia Llamada Inchpig El aceite De Inchpig Proviene Del Amazonas Del Ecuador Y hace parte De los 22 Aceites Inéditos De Natura Su extracción Es sustentable Y es un ingrediente Que tiene el sello UEBT El Inchpig Es conocido Como la canela Del Amazonas Aportándole A la fragancia Una faceta Especiada Entre la canela Fresca Dulce Y amaderada Y adivinen que El Inchpig Aporta Ay perdón Voy a Sustentable Y estos 22 Aceites Pro Voy a ponerlo nuevamente Porque Llamada Inchpig Aquí lo Lo pausé Sin querer Bueno lo Lo corté Traviesos Naturales Y muy potentes Y todo esto Lo encontramos En una bellísima Especia Llamada Inchpig El aceite De Inchpig Proviene Del Amazonas Del Ecuador Y hace parte De los 22 Aceites Inéditos De Natura Su extracción Es sustentable Y es un ingrediente Que tiene el sello UEBT El Inchpig Con los estereotipos Actuales De ser bonita Y que llaman Su atención Por su belleza Latina Y natural Echos Inchpig Es un Eau de toilette Del camino Olfativo floral Con una intensidad Leve Para usar En ocasiones Para el día a día Con una duración De 8 horas Y para ser aplicado Mínimo Dos veces Al día Soy Andy Quiroga Perfumier Para Natura México Y esta fue La reseña De Echos Inchpig Echos Somos una misma Naturaleza Perfecto Pues ya vimos A Andy Quiroga Dándonos La explicación De lo que es Inchpig Vamos a Ver rápidamente La gota alfativa En todos los perfumes Vamos a encontrar La gotita alfativa Para Obviamente Saber Que Aceites Esenciales Componen Nuestro Perrume Nuestra fragancia En este caso Es un Eau de toilette Que dura Más o menos Como 6 horas Tal vez 8 horas Si nuestra piel Está muy bien Hidratada Básicamente Hay que destacarnos El 40% De descuento A 265 Recuerden Que Si nos Preguntan De Un perfume Floral Moderno Podemos Recomendar Este Inchpig A nuestros Clientes O clientas En este caso Clientas Tiene una intensidad Muy leve Y que es lo que vamos a percibir Pimienta rosa Azafrán Pera Pimienta negra Durante las primeras dos horas Después Se nota la salvia Yasmín Y el moguet Y finalmente Pues lo que vamos a percibir Sería El huaico Olíbano Y el pachuli Esa es la gotita Alfativa Para que Podamos ver Los aceites esenciales Entonces Como ven El aceite esencial Inédito De Inchpig Se extrae de la nación Es de la región De Ecuador Aquí De la panamazonia Voy a leerla aquí Un poquito Es la región de Sudamérica Que tiene territorio En la cuenca de río Amazonas O la selva de la Amazonia Los países Que la conforman Son Brasil Perú, Colombia Ecuador Bolivia Venezuela Guyana Guyana francesa Y Surinam Cuando hablamos De un activo De la panamazonia Hacemos referencia A un activo Obtenido Fuera de la Amazonia brasileña Ahí tenemos Un poquito más De información Acerca de Donde se extrae El aceite esencial De Inchpig Vamos a entonces Conocer Conocer más De este De este frescor Que ya Pues complementa La línea De frescores Natura Que es el Inchpig Es un árbol nativo De la Amazonia Ecuatoriana Donde se encuentra En la Amazonia Ecuatoriana Valga la redundancia Para que es utilizado Hoy en día Para madera La medicina La culinaria Y como aceite esencial En este caso Para las fragancias También Nuestro Inchpig Es cultivado De forma sustentable Por productores De la fundación Changquap Recursos para el futuro Igualmente Pueden leer Más Aquí Todo lo relacionado A lo que es Este aceite esencial Realmente Es muy interesante Yo sé Que tal vez Nuestros clientes No profundicen Tanto Pero igualmente Si nosotros Conocemos Un poquito Más Acerca de La La formulación O los aceites Esenciales En este caso Del Inchpig Pues podemos Ofrecer un plus Y obviamente Pues generar Más ventas A futuro En este caso Recuerden que También Natura Cuenta con este programa De la Amazonia Viva Que no es otra cosa Que cuidar al planeta Amazonia Viva Es una causa De la sociedad Que moviliza A toda la comunidad Global Especialmente A los jóvenes Natura Tiene todo Para liderar Esta causa Por sus productos Su red Y su modelo De negocio Con Obviamente Son acciones Puntuales Que se hacen Para tener Esa conciencia En los jóvenes Sobre todo Para que ellos Sean agentes De cambio Vale Eso que implica Pues uso De menos plástico Reciclado Uso de empaques Reciclados También Que se puedan Reciclar Y bueno Retomando el tema De los frescores Solamente En este ciclo 12 Castaña Pitanga Negra E inch pink Tienen un 40% De descuento Todos los demás Se mantienen A su precio Normal Que sería Pues el azahí Maracuyá Komaru Y pitanga Entonces es buen momento De También de armar Stock con estos frescores Sobre todo Con el de pitanga Y con el lanzamiento Que es de inch pink Así podemos crear Nuestro Nuestro stock Y tener productos A la mano Para hacer la venta Más rápido Yo como siempre Les recomiendo Que estos Se usen Tal vez Como una especie De aromaterapia A lo largo del día Hay veces En los que nos sentimos Más tensos Preocupados Con ansiedad Atomizando Cualquiera de estos Frescores Nos vamos a sentir Mucho mejor Vamos a despejar La mente Para Obviamente Seguir Con nuestras tareas Diarias Y es una rutina Que se debe de hacer Pues Constantemente Diariamente Porque Si necesitamos Despejar Hacerle un reset A nuestra mente A lo largo del día Ok Para no Sobresaturar La mente Y se ocasiona estrés Se ocasiona cansancio Cansancio mental Si trabajamos Mucho tiempo Frente a la computadora También Desconectarnos Un ratito Cuidar Cuidar Nuestra salud mental Y estos Frescores Nos pueden ayudar En ese aspecto Ok También esto Ya lo vimos Las ganancias potenciales Con Los frescores Agregándole Ecosalma Y las pulpas Formaciones Que no podemos Dejar pasar Lanzamientos De creer Para ver Con las Plumas Ecológicas Están muy padres Tienen una pluma Y un plumón Del mismo color Al tono De la cabecita De las Plumitas Al tono De la tapa Mejor dicho Entonces Plumón rojo Y tinta roja Para rojo Y azul En tinta Y en plumón Para este Que está aquí Para el azulito Obviamente Contribuimos Con la educación En México Al comprarlos Entonces Pueden Comprarse Algunas Tres Tal vez Cuatro O cinco Plumitas Para regalarlos A los clientes Que más Compren Vale Y a la vez Que vamos Contribuyendo Con Con esa parte Tan importante Que pues Siempre se deja A un lado Que es la educación Las promociones Que no podemos Dejar pasar La línea Muro Muro Con treinta y treinta y cinco por ciento De descuento Esto también ya lo vimos En el video anterior Foto equilibrio Veinte por ciento Ok Esta línea De mamá y bebé O nature Perdón Nature Nature También tiene descuento No es mamá y bebé Es nature Fases Fases Cronos Dos y una Y una Y también No Olvidemos Que para la franja De mil seiscientos Va a suceder Algo inédito Y no es otra cosa Que nos van a Regalar Esta manteca Hidratante De body shop Recuerden que De body shop Es una marca Perteneciente Al grupo De natura And company Natura And company Está conformada Por abón De body shop Justamente E Eesop Que es Esta La última Es una marca Más cara No es tan conocida De body shop Es un poquito Más conocida Y también Es para un mercado Más premium Por decirlo así Un mercado Donde Hay cosméticos Que tienen un valor Mucho más Elevado Entonces Ahorita Aprovecharlo Podemos venderlo O Igualmente Para nosotros Concentirnos Nosotros mismos Utilizarlo Porque este Es un producto Premium Natura Se encuentra En un mercado Podríamos decir Muy democrático Porque Los precios Cuando hay promociones Sobre todo Pues Son muy Son muy económicos Los productos Realmente Entonces El mercado De natura Es para todo Tipo de bolsillos Natura Como tal Y Abon Abon se ubica En un mercado Que es Digamos De bolsillos Pues Hacia abajo ¿No? De 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 Personas Con Ingresos Con pocos De bajos ingresos Y De medios Medianos ingresos Para un sector Mediano Vaya Pero bueno Siempre hay promociones En todas las marcas Y pues Puede que un producto De tal o cual marca Nos funcione No necesariamente Debe ser por el nivel Socioeconómico Sino pues Más bien Que tan eficaz Es Ese producto ¿No? Y lo vamos a conseguir Bueno Vámonos Entonces A ver Los focos Del ciclo Es como un resumen Recuerden Las pulpas de manos Los regalos Los frescores La convención nacional Pues ahí hay muchos Videos que pueden ver Ahí en mi canal De youtube Hay un video Que explica A detalle Como Ganar el Viaje Y camino de crecimiento Que pues no es otra cosa Que Pues seguir vendiendo ¿No? Tener mejores Mejores ventas Y este Llegar a platino Para disfrutar De algunos premios Que son muy interesantes Que nosotros podemos elegir Digamos que hay una tienda especial En la que podemos elegir Ya Pues nuestros regalos Pueden ser Electrónicos También hay productos Y pues hay un sinfín De De regalitos Que podemos aprovechar ¿Qué acciones vamos a hacer Nosotros? ¿A qué nos comprometemos? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuántos clientes sumaré A mi lista En este ciclo? Aquí ustedes pueden hacer Ese ejercicio En su casa Para que puedan Obviamente Responder a estas preguntas Yo ¿Qué les recomiendo? Podríamos hacer Una dinámica Aquí rápidamente ¿A qué te vas a comprometer? Bueno Puede ser una meta Muy Plausible Conseguir tres clientes O facturar Tal vez Mil pesos más En nuestras ventas ¿Qué quiero lograr? ¿Cuántos clientes sumaré a la lista? Pero bueno ¿Cómo se va a hacer Todo esto? El cómo También es importante ¿Cómo se le va a dar forma A estas metas? ¿Cómo Vamos a lograrlas? Lo que podemos hacer Es trazar un plan De actividades De promoción Tal vez Ustedes tengan ya Su plan Bien hecho Ya sepan exactamente Pero si ustedes Quieren Subir más Escalar más El negocio Se pueden hacer Algunas cosas puntuales Lo que funciona Muy bien aquí Es crear Una Página de Facebook Pero esto requiere Tiempo Obviamente Estar haciendo los posteos Pero sobre todo Lo que Ayuda más A que Se vaya posicionando Tu página Es hacer Contenido original Contenido original Que es Pues videos Reseñas De los productos Subir un video A YouTube Y después Conectarlo O subir ese mismo video A Facebook También es válido En el que Vayamos Reseñando los productos Vayamos contando Nuestra experiencia Eso Genera mucha Pues Una intención En la persona Genera una Una expectativa Eso es lo que quería decir En personas Que no conocen Lo que sería La marca Vale Esto ayuda mucho Para que Conozcan Más personas Lo que es Natura Justamente Entonces Ser constante En la publicación De los videos Repostear las imágenes Que les mando También ayuda mucho Pero que hay que hacer También hay que Colocar etiquetas En las descripciones De los Posteos Para que Puedan ser visualizadas Un poquito Más fácilmente Dentro de los primeros Tres Cuatro Seis meses Tal vez no veamos Resultados rápidos Porque es así Si lo que queremos Es Tener Más resultados Y más rápido Lo que hay que hacer Pues es invertir En anuncios Anuncios de Facebook Esto es como se hace Hay una plataforma Especial Para hacer anuncios En el cual Podríamos ofrecer También Las pulpas Aprovechar que Están de descuento Y Hacer la Publicidad La campaña publicitaria Para que Pues la gente Por lo menos Este interesada Es Posible Dejar nuestro celular Para que nos contacten Y ya Pues si viven Dentro de nuestra región Podemos entregar Los productos Podemos citarlas En un lugar Ahora bien También si Pues llegan De otros Estados Pues podría ver La manera en como Resolver este tema Del envío A través de la logística Esto Es también Una parte De ver Como puedo Hacer crecer Este negocio Entonces Ahí están Las herramientas Pues ya existen Infinidad de herramientas Que nos Facilitan mucho Eso El encontrar Nuevos clientes Nuevos prospectos Para nuestra red Si estamos haciendo Nuestra red De mercadeo con natura Red multinivel Igualmente Hacerlo a través Hacerlo a través De Bing Ads Google Ads Facebook Ads Twitter Y de esa manera Pues vamos a tener Mucha gente Que esté preguntando Cómo hacer la red Cómo comprar Cómo vender Los productos Y bueno Simplemente pues Ya que nosotros Tengamos Esa experiencia Pues es Canalizar Toda esa información Toda esa gente Canalizarlas Hacia nuestra red Y empezar a ayudarlas Empezar a resolver Sus necesidades Porque lo primero Que debemos de ver es También Qué estoy resolviendo Es un tema de Un tema de belleza Es un tema de salud Un tema de Digamos Este Ansiedad Incluso también Un tema de Pues pertenecer A Algo Eso La experiencia No nos va a dar Vamos a Tender más Con el medio Para saber Qué es lo que Realmente la gente Está buscando Al usar los productos De natura También Se puede conseguir Bienestar Se puede conseguir Sobre todo Este Satisfacer Nuestras necesidades Por ejemplo De nuestro cuerpo Que necesite Relajación Que se necesite Despejar Muchas veces Somos Muy sensibles A los aromas Somos muy sensibles A las texturas Entonces Todas esas necesidades También Hay que detectarlas Hay que saber Que no Nada más Es el hecho De la parte Cosmética No De La parte Visual Sino que También pueden Pueden solucionar Otro tipo De Necesidades Estos productos Como yo les Mencionaba En el caso De los Frescores La necesidad De despejar La mente De Digamos que Reiniciarla A lo largo del día Es muy importante Para no saturarnos Entonces Ese frescor Nos puede ayudar Justamente Para hacer Una aromaterapia Muy sencilla Y muy fácil Simplemente Es atomizar El frescor Y listo Ya podemos Gozar De un De un De un momento De despeje De un momento De bienestar No solamente Es el hecho De 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 portar El perfume Y olerlo Sino También tiene Otra Otra funcionalidad Que en este caso Puede ser Cambiar Totalmente El ambiente Cambiar Totalmente La energía De un lugar Si Entonces Eso Lo podemos Ir viendo Con nuestra Experiencia Y Ya que detectemos Estos puntos Pues es Explotarlos Haciendo videos Hablando Hablando De ese tema Podemos Hacer Posteos Originales Con Canva Utilizar Las herramientas Que nos da También Natura O sea Realmente Ahí está Todo Todo Lo tenemos Ya Al alcance De la mano Para Para lograr Esas metas Que queremos Sale Entonces Esto sería Una actividad De cierre Podemos Pueden Mencionarme Que lo que están Buscando Me pueden Mandar Un mensaje A través De whatsapp Y ya Pues yo Podría Tal vez Hacer un plan Personalizado Para hacer Eso Ok Estas son Las rutas Este es Un programa Para Crecer Nuestro Conocimiento Y hacer Crecer Nuestro negocio A la par Está muy Bueno Vamos a verlo Rapidamente Ya para Cerrar Lo que sería Chiclo 12 Querida consultora Y consultor De belleza Natura Te presentamos Rutas Natura Aprende Un nuevo Camino De entrenamiento Para que Aprender Y emprender Ahora sea Más fácil Y divertido Podrás Acceder Desde tu sitio De entrenamiento Natura Aprende Ingresando Desde el Panel De rutas De la sección Principal Que mostrará Tu avance O haciendo Click En cursos Virtuales En el menú Superior En el inicio Verás la ruta Perteneciente A tu nivel Actual De camino De crecimiento Cada nivel Tiene su ruta Específica Con diversos Cursos Nuevos Pensados Para ti La ruta Es secuencial ¿Qué quiere decir Esto? Que debes Comenzar Por el primer Curso Y se irán Habilitando Los siguientes A medida Que vayas Avanzando A lo largo De este camino Podrás alcanzar Las tres Insignias Que corresponden A las tres Habilidades Que se van Desarrollando Con cada curso Que realices Estas son Facilidad En ventas Habilidad Para relacionarse Y actitud Emprendedora Y podrás Identificar A cuál De ellas Corresponde Cada curso Mediante El ícono De la insignia Que posee Podrás Hacer Seguimiento De estos Logros Desde el Panel De insignias Y diplomas Situado Al costado De la ruta Para tomar Un curso Solo debes Hacer click En el mismo Al completarlo Podrás Volver Y continuar Con tu ruta A los lados Del camino Encontrarás Paradas Opcionales Que corresponden A las certificaciones De producto Una vez Que hayas Llegado Al final Del recorrido Completando Todos Los cursos Obtendrás Un diploma Por tu logro El mismo Lo podrás Descargar Desde el panel De la derecha Y también Quedará guardado En una nueva sección Llamada Mis logros Junto A los otros Diplomas Y certificaciones Que hayas Obtenido Además Tendrás La posibilidad De compartirlos Con quien desees Ya sea De forma Individual O todos Tus logros Completos A medida Que vayas Evolucionando En tu nivel De camino De crecimiento Se irán Sumando Nuevas rutas Para recorrer E increíbles Capacitaciones Para realizar Pero eso No es todo Si aún Tienes ganas De seguir Aprendiendo Haciendo click En más cursos Accederás A un catálogo Con otros cursos Para que puedas Continuar Capacitándote En distintos temas Conviértete En el protagonista De tu propio Crecimiento Las oportunidades Para desarrollarte Y seguir creciendo Son infinitas Porque emprender Es más fácil Cuando aprendes Natura Aprende Aprender Y emprender Entonces Bueno Justamente Nos están invitando A utilizar La plataforma De Natura Aprende Porque Entre más Conocimientos Tengamos De los productos Pues más fácil Va a ser La venta Si Eso es Indudable Igual Ya vimos Entonces Las rutas De entrenamiento Está Muy padre Y no Dejen De hacer Esos cursos Totalmente Gratuito Y Pueden Tomarlos En el momento Que ustedes Quieran Ahí está Ya vimos Donde está Pues desde La podemos Entrar En la sección De Natura Aprende Precisamente Natura Aprende Ajá Bueno Pues ahí está No hay que dejar De pasar Esta oportunidad No hay que dejar De tomar Los cursos Y también Este De habilidades Digitales Pueden Escanear Este código QR O pueden Acceder Al siguiente Link Para aprender Las funcionalidades De Whatsapp Del correo electrónico De las apps De billeteras Virtuales Redes sociales Y más Que bueno Va de la mano Precisamente Con lo que Son las rutas De crecimiento Con el entrenamiento De Natura Aprende Con lo que Ya les he venido Platicando Que es Pues usar Las redes sociales Usar nuestra cámara Nuestra videocámara Que se encuentre En nuestro celular Utilizar Las herramientas Que tengamos O sea Prácticamente Todo cuenta Y después Ir perfeccionando Ese contenido Ese material ¿Sale? Pues ya Sin más que agregar Espero que les haya gustado La presentación Les voy a mandar El enlace En donde pueden encontrar La presentación Totalmente completa Ahí Hay algunas promociones Que están Claramente Explicadas Nada más Es cosa de Leerle un poquito Y Profundizar Tener conciencia De estas promociones Para Ya ponerlas En práctica ¿Vale? Entonces Nos vemos En ciclo 13 Como siempre Es un gusto Cuídense mucho Mi nombre es Luis Barrera Y Muchas gracias 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 Gracias.